Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a este canal de Pokémon Internacional. Bueno, retomando justo donde nos quedamos en Silent Hill 3, estamos en el complejo de negocios del otro mundo, que saben, este otro mundo todo decadente y irrumboso y oxidado, podrido. El cuadro que estaba aquí ha desaparecido, solo queda la leyenda. Disculparan que ando un poquito medio enfermito. El de abajo de iluminación de sombras sigue estando populoso en este pinche huevo. La llama que lo purifica todo. Junto a estos restos una persona tal vez haya el camino, el paraíso. De algún modo me es familiar. Me parece que ya tenemos ya lo necesario para efectuar. Empezเหhofios. ¿Qué os llega? El yahoo... 3 7 ¡Gracias! Tenemos una puerta Sweet mother of baby Jesus What the hell is that? Que alguien me explique qué changos es eso ¿Qué es esto? ¿El resto del cuento? La sacerdotisa aceptó la petición del rey y se dirigió a las puertas del pueblo Al ver al monstruo todo de convencerlo con palabras en lugar de notarlo Cierra el pico, te voy a comer El monstruo escuchó una sola palabra de lo que la sacerdotisa dijo Pero ella sigue intentando convencer al monstruo No es también comerse la gente, ¿sabes? El monstruo se enfureció al oírla y la atacó matándola de un solo golpe Nomás por mierda y vamos otra vez ¿Esto está bien loco? Jejeje Jejeje ¿Qué? 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 ¡Qué? Yo estoy aquí ¿Qué? ¿En serio? ¿Quién se le ocurren estas cosas? ¿Y cómo cambia incluso hasta la tonalidad de lo que se ve? Con un tono fuertemente rojizo y con la linterna que se adopta como un color amarillento Y los trabajos sobre todo del coloreador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí está cerrado ¿Se abre? Está cerrado Aquí se puede entrar, ¿no? Sí, ya sé El lavador Sí, se ve que era bueno regresar Hay cosas Hola Hola Mi nombre dejas de arrepentirme cómo sé de este juego después de tanto tiempo O sea, indudablemente el trabajo de diseño de este juego estuvo muy adelantado a su tiempo Se sigue viendo muy bien El trabajo de ambientación, el trabajo de sonido, el trabajo de música Todo es un trabajo muy redondo de Silent Hill 3 En efecto Vamos a dar vuelta No 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 Y así la vida gira en torno a la riqueza Porque una bolsa de monedas de plata es ahora el número en un libro Pero el destino no tiene precio Ah, pero lo sabe la gente Ya estoy sediento, se me haría robar lo peor Y así la vida de monedas de monedas de monedas es ahora el número en un libro Pero el destino no tiene precio No tiene precio Ah, pero la gente sabe Pero la gente sabe Ya estoy sediento Se me haría robar lo peor ver algo vendido en un lugar como este Pero tenemos que usar la moneda Eureka Seguros de vida Everton me parece que es el lugar Ahora sí, vámonos al elevador Me parece que lo único que podemos acceder es el primer piso Pero todo lo único que podamos hacer Siempre refasez Y así, vuelve a Tranquil Ah, la gente La gente A la gente Pero hace una vez un monstruo creyó a las puertas de la perla, pero el monstruo muy malo quedaba mucho miedo, atrapaba a la gente y le aplastaba como se hicieran los dientes Los vecinos del cueno les asustaba el monstruo y nadie se atrevió a acercarse a las puertas, pues que ya se quedaban dentro del cuello Cuando un rey se enteró de esto, mandó llamar a sus caballeros, los caballeros cabalgaron dispuestos a derrotar al monstruo ¡Toma! Sus espadas se acuchillaron y sus danzas se arrojaron, pero el monstruo lo movió El monstruo se echó a la boca a los caballeros y no habiendo incluidos los caballos ¿Qué iba a hacer el rey? Se inquietó y se preocupó y caminó nervioso, pero no había la solución Poco después, la sacerdotisa del cueno acudió al castigo, era una persona buena llamada El rey le pidió que derrotase al monstruo que vigilaba las puertas No me lloren los brazos No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó, Getter? Al dinero no se le hace el feo. ¿Qué tiende? ¿Qué pasó, Getter? Aquí es donde agarramos el hígado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Listo, llegamos a donde teníamos que llegar. El rey y sus súbditos derramaron lágrimas al morir la amable sacerdotisa. Dios se apedó de ellos y concediéndole sus deseos curó a la sacerdotisa. La sacerdotisa abrió los ojos como lo había hecho cada mañana de su vida y volvió una vez más a la guardia del monstruo. ¿Estúpida quieres morir de nuevo? No. Esta vez te toca a ti. La sacerdoteza había oído derrotar al monstruo de una vez por todas. El ser tan amable la sacerdotisa sintió tristeza por tener que cumplir con su tarea, pero había que hacerlo. Las espadas y las lanzas no servirán. Las flechas y las balas rebotarán. Tú no puedes matarte, dijo entre risas el monstruo. Pero la sacerdotisa no usó ni espada ni lanza, sino que entonó un único hechizo. Tú fui Egoeris. ¿Sabes qué pasó entonces? El monstruo soltó un enorme grito y luego murió y desapareció. De este modo, los aldeanos pudieron utilizar una vez más sus puertas. Todos le mostraron su gratitud a la sacerdotisa y vivieron felices por siempre jamás. ¿Qué fue eso? Es latín, amiga. Es solo latín. Muchas de las decisiones de diseño de Silent Hill no dejan de llamarme la atención. Por ejemplo, aquí el diseño del cuarto donde ponen precisamente el encantamiento. Un cuarto cubierto con lonas empapadas en sangre. Unas mesas igualmente empapadas en sangre que rodean un agujero en el suelo. Son muy curiosas las decisiones de diseño que tomó el equipo silente. Vamos a ver si hay algo más en los guardias. Es hora de irse Sí Defecto No hay nada Bueno, viene siendo momento de terminar este segmento En esta serie de videos de Silent Hill 3 en HD Solamente en la definición aquí en Guacamole Internacional Recuerden darle me gusta, no me gusta, comenten, suscríbanse Ya saben, esparzan ese amor hacia su canal de Guacamole Internacional Nos estamos viendo en próximos episodios de Silent Hill 3 en HD Gracias por ver el video